Guatevisión presenta Bienvenidos a Soñando en Familia Con ustedes, Ricardo García Santander Que alegría, porque es jueves Porque tenemos un super programa dedicado a todos ustedes Muchas gracias por acompañarnos Ya nos vamos acercando a la gran final en un ratito Vamos a seguir sumando puntos para estas familias Porque mañana se define todo Hay 800 puntos, usted sabe, ahí en juego Y tenemos que definir quién se va a llevar Ese gran pozo de Bantrat para hacer realidad sus sueños Tenemos dos familias maravillosas Que nos han acompañado a lo largo de esta semana Los Corado, por este lado Que quieren comprar su carrito No están los Corado, pero está ahí el escritorio esperándolos, ¿verdad? Y por aquí están los Juárez García Que en un ratito van a ser presentados Como corresponde y que quieren Ampliar su casa y construir el segundo nivel Así es que esta será una noche maravillosa Llena de alegría, de energía Y nuestras soñadoras están listas Francis y Celeste Hola ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Gracias Muy feliz jueves, chicas Muy feliz jueves La verdad, ya estamos casi en la recta final Para saber quiénes son la familia que va a ganar Y en una semanita ya empieza el descanso también De Semana Santa Ya en una semanita nos vamos A los lugarcitos que más nos gustan A convivir, a ver esas procesiones tan lindas Esas alfombas también Y por qué no comer una rica y deliciosa comida chapina Claro que sí, Celeste Aquí está Aquí estamos listos para empezar Viene la familia, pero vamos a recordar qué pasaba ayer ¿Les parece? Ahí va Bailarina Correcto, vamos Hamburguesa, mi favorita ¿Qué son esos labios? Que no me canso de besar ¿Qué tenés esa piel? ¿Qué? Que me muero por tocar Pega el tema Bambaramos Bambaramos ¿Qué? Cuando le pido más Muy bien Gracias Aquí están las familias preparadas Voy a arrancar con los corados ¿Cómo están los corados? Ya en la recta final Quedan dos pasitos Y sabremos quién se lleva a los 15.000 quechales ¿Por qué deberían ser ustedes? A ver Porque le hemos puesto todo Hemos hecho ganas Hemos trabajado en equipo Y porque no lo pensé Carlita, ¿por qué creen que deberían ganar esos 15.000? A ver Porque es la ilusión de mi esposo Y como pareja le quiero dar también la oportunidad Tener su sueño porque nos gusta salir a pasear Muy bien Y somos una familia unida Me encanta, Vivi ¿Por qué deberían ganar ustedes? A ver, ¿qué pensás? Bueno, pues Yo porque vine a colaborar por lo de mi hermano Entonces ojalá que haya valido la pena que esté acá Muy bien Gerardito, ¿por qué crees que deberían ganar? Porque hemos trabajado en equipo Y creo que nos merecemos ganar Y vamos con el patojo de la casa Que él me va a decir la verdad, verdad, verdad ¿Por qué deberían ganar ustedes? Contame, a ver ¿Por qué se deberían llevar esos 15.000 quechales? Porque yo quiero un carro Y me gusta mucho viajar Muy bien Señoras y señores Los Corados tienen hasta el momento 1.100 puntos Así que felicitaciones por eso Muy bien Están muy bien Trabajando esta semana Y me voy allá con los Juárez García Que ya están preparados también ¿Cómo les va? Buenas noches Buenas noches Bienvenidos Oliver Seguramente habrán pensado mucho en este momento Mañana ya sabemos si se llevan o no los 15.000 ¿Por qué deberían ser ustedes la familia ganadora esta semana? Pues bueno, antes que todo Porque hemos trabajado mucho en equipo Nos hemos esforzado mucho para llegar hasta acá Y creo que es una buena oportunidad que nos han dado Me imagino que sí Kimberly, ¿por qué deberían ganar? Contame, por favor Este, porque hemos venido aquí de primero para divertirnos y también para... ¿Te has divertido? Sí ¿La has pasado bien? Sí Bueno, eso es lo más importante Y mi queridada, ¿por qué deberían ustedes ya tener ese dinerito para construir esos lugares tan bonitos, ¿verdad? Esos cuartos, esa salita que necesitan tanto en el nivel superior Porque creo que nos hemos esforzado bastante Lo merecemos como familia para poder seguir adelante Porque hemos luchado bastante y nos ha costado Y esperamos en Dios poder ganar Por supuesto que sí Ale, ¿qué nos decís? ¿Por qué debería ganar tu familia? Porque es el sueño de mis papás para... Para podernos divertir en familia ¿Ya imaginaste cómo va a ser tu cuarto o no? Ya Va a ser muy bonito, ¿verdad? ¿Qué color lo querés pintar? Acua Acua, qué bonito color Y bueno, el patojo de la casa Brandon, por favor, ¿por qué ustedes deberían ganarse esos 15.000 que sales? A ver, ¿qué te sale? Para cumplir el sueño de mis tíos y para comprarnos algo Me parece muy bien, hay que celebrar las cosas, hay que celebrarlas Como Dios manda Y ahora, les propongo que nos vayamos, por supuesto, como hacemos todos los jueves Hasta cualquiera de esas casas maravillosas que nos abren su puerta con tanto cariño Hoy tenemos de todo en el programa Antes del primer juego, les presento el menú de lo que trae esta noche Soñando en Familia Nuestros juegos de hoy en Soñando en Familia son Mi Super Mascota El Peso del Saber El Bolsómetro Quiero contarles algo que realmente es muy importante Los mejores momentos, obviamente, se comparten al lado de una persona que queremos mucho De ese alero que está siempre con nosotros Y puede ser nuestro cuate, primo o vecino Por eso lo estamos invitando al Gaño Más Gaño Y escucha esta super promoción Porque realmente está para ir inmediatamente Ahora, en este momento, se pueden llevar dos teles iguales Ahorrando 2.998 quetzales entre los dos Tienen hasta el 24 de abril para aprovechar Porque un cuate siempre está a tu lado Y te apoyo en todo Por eso, en el Gallo Más Gallo Si van con su amigo y compran una tele igual Se van a ahorrar esta importante cantidad de dinero Y ahora sí, vamos a empezar Nos vamos a relajar Estamos listos para empezar a recorrer distintos lugares de nuestra maravillosa Guatemala Estamos con nuestra panel y pasamos por el Gallo Más Gallo La cargamos de regalos y podemos decir Soñando en tu casa Continúa la Kikiri Fiesta de verano en todas partes Ahora con una oleada de regalos Solo en el Gallo Más Gallo Presenta Una maravillosa mañana en Guatemala Ya con el calorcito típico, por supuesto, de esta época Y nosotros, como todas las semanas, gracias al Gallo Más Gallo Empezamos a recorrer distintos lugares de la ciudad Hoy llegamos hasta la colonia El Progreso Aquí en la ciudad de Guatemala Siempre con la sana intención de sorprender a alguna familia guatemalteca Y que pueda, obviamente, recibirnos y jugar con nosotros Hola Celeste, ¿cómo te va? Hola Ricardo Ya rico este calorcito de verano Con el Gallo Más Gallo que nos da todos esos regalos Y la oportunidad de brindarle también a las familias Un regalito que viene también dentro de estas cajitas Así es, usted ya sabe cuál es la mecánica Pero se la vamos a contar Es muy fácil participar Tiene que ingresar a la página de Soñando en Familia Y ahí nos cuenta, en primer lugar, dónde vive Y por qué quiere que le demos un regalito Eso es lo más importante, ¿verdad? Porque para participar realmente solo hay que tener un sueño Ganas de que nosotros lo podamos visitar Y a partir de eso nosotros ya arreglamos todo Pasamos por el Gallo Más Gallo Y vamos a regalar unas cuantas cositas a las familias que visitamos Así es Ricardo, realmente es bien sencillo participar Solo deben ingresar a nuestra página de Facebook Soñando en Familia y ahí mismo publicar Queremos que nos vengan a visitar Nos mandan una foto de la parte de afuera de su casa Y listo, venimos ¿Será esta? Bueno, es la misma En realidad Vamos a ver quién nos recibe A ver, buenos días, buenos días ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Qué gusto saludarla ¿Cómo es su nombre, señora? Florichung, gracias a Luis ¿Usted nos escribió soñando en familia? Sí, así es Muy bien, ¿cómo le va, caballero? Buen día, Daniel Reyes ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Y esa princesa cómo se llama? Llenica Bueno, vamos a entrar entonces y vamos a jugar con esta familia Estamos aquí en la Colonia del Progreso Entramos Bueno, vamos ingresando a la casa ¿Cómo les va? Yo por aquí me voy a quedar porque estoy viendo Bueno, miren la cantidad de cosas Unas granizadas espectaculares Acá, pero es como que hay muchísimos lugares Donde se pueden hacer estas deliciosas granizadas Miren qué rico todo lo que tenemos por acá Vayan ingresando ¡Familia! ¿Cómo les va? ¡Ah! ¡Era más grande la familia! Habían muchos más esperándonos Bueno, quiero felicitarlo Tiene una familia preciosa, ¿verdad? Ellas son sus dos hijas, ¿verdad? Y acá, él también es su hijo Muy bien, ahí está Que está listo Va a ser el futbolista Puede ser un gran deportista, ¿verdad? Así es, primero Dios Hay que apoyar el sueño de los hijos, ¿sí o no? Sí Apoyarlo, ¿verdad? Porque Ejemplo de los padres, ¿verdad? Que salgan adelante Para tener un buen futuro Lo esencial de visitar las casas Es justamente conocer a las familias Y darnos cuenta Que la gente positiva La gente que quiere trabajar La gente que le pone la mejor cara Al país todos los días Es esta justamente Familias como ustedes Así que muchas gracias De todo corazón Más allá de los premios Del Gallo Más Gallo Que nunca vienen en Mali Que siempre están muy bien Pero qué bueno Que nos puedan recibir Y que puedan compartir Este momento con nosotros ¿Están listos para jugar? Sí Yo les di mucha charla Para relajarlos Así como hipnotizarlos, ¿verdad? Pero ahora Viene el juego Y si quieren llevarse los regalos Tendrán que responder Algunas preguntas ¿Están listos? Sí Vamos a ver qué tal Les va soñando en tu casa Gracias al Gallo Más Gallo ¿Quién es el más buzo De esta familia? A ver Bueno, acá tenemos a la repostera Al papá Vamos a ver Vamos a ver Qué tal y patojo A ver si te va bien Con las preguntas Son fáciles El que quiera Las puede responder Lo importante es que Por lo menos cuatro Son cuatro las que voy a hacer Tres estén bien respondidas Y ya les damos los regalos ¿Te parece? Solo con tres Y ya pues ya pueden escoger Uno de estos O ya sea las caras Vamos a ver entonces A ver En buen chapín ¿Qué significa chonguengue? Fiesta Fiesta, ¿verdad? Se ve que acá en esta familia Se arman buenos chonguengues Vamos a ver El monumento a Juan Pablo II Se ubica en la zona 1 ¿Esto es falso o verdadero? Falso ¿Sabe dónde se encuentra? No importa En la zona 3 En la zona 3 Es justamente al final De la avenida Las Américas Un precioso monumento a Juan Pablo II Esta es muy fácil Cantautor guatemalteco Que interpreta la canción Mujeres Ricardo Arjona ¿Saben la canción, verdad? Mujeres Lo que nos pidan podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos Por ustedes mujeres Qué silencio Ella dijo Me la están dedicando a mí Así que yo me quedo calladita Y no digo nada Muy bien Vamos ¿Cuál es el árbol nacional de Guatemala? Ese es muy fácil, ¿verdad? La 6 Muy bien Bueno A ver Celeste Vamos a proceder al ritual Del gallo más gallo en esta casa Ustedes ya se ganaron Miren qué bonita está Esta cafetera Muy linda Y una licuadora De muy buena marca Black & Decker Oster para ustedes Y ustedes tienen la posibilidad De quedarse ya con esos productos Porque ya se los ganaron O poder canjear Por alguna de esas 3 cajitas Ustedes tienen que definir Si ya quieren quedarse Con la cafetera y la licuadora O quieren llevarse Una de esas cajitas ¿Cambiar por las cajitas? Van a cambiar por las cajitas Por la cajita Porque si fueran todas Yo les dejaría todas las cajitas ¿Verdad? Celeste ¿Habrán tomado ¿Habrán tomado la decisión correcta o no? Yo creo que sí En esas cajitas hay muchos premios Y sorpresas Así que espero escojan la correcta Cuando el gallo más gallo Está de por medio Siempre, siempre, siempre La caja es la correcta A ver ¿Quién va a elegir la caja? El rojo Demelo para acá Ay, el rojo Ahí está Que habrá en el rojo Un espectacular Horno microondas De primera marca De primer nivel Celeste tiene mucha fuerza Celeste también practica fútbol Te cuento Ella también es Es Futbolista De profesión Así que ahí estamos colocando Este horno microondas ¿Qué le parece? Muy bonito Gracias Utilízalo con mucho cariño Sí, gracias Así lo haré Es muy utensible Para el hogar Esos son los que duran Son los que siempre Lo van a acompañar Así que familia Acá se los dejamos Con mucho cariño Agradecido con usted ¿Verdad? Por Por esta sorpresa Señaló en familia ¿Verdad? Que yo lo hacía imposible Pero para Dios Todo es posible Así es Y Si se pide con fe Las cosas siempre se dan Así es Un aplauso para esta familia Aplábanse ustedes Por favor Qué bonito Gracias al gallo más gallo Dejamos el regalo Y podemos decir Que esto fue Una misión cumplida Interrumpimos esta programación Porque la dueña de casa Quiere mandar saludos Y no nos podemos ir De este domicilio Sin ella saludar ¿A quién corresponde? ¿A quién quiere mandar saludos? A mi familia Que se encuentra En Cuyotenango, Xuchitepeques Arriba Cuyotenango, Xuchitepeques ¿Cómo se llaman? Familia Chum María Vicenta Son mis hermanos Y primos Y a mis amigos Aquí en Colonia Progreso Cocina Fácil La pastora Transa Boche Y mi amiga Claudia Sarseño Pero se mandó Todos los saludos Sabidos y por haber Y no nos olvidamos De Claudita Sarseño La repostera Por favor Estoy esperando Ese pastel de fresa Con el glaseadito encima Nos vemos entonces Esto fue Soñando en familia Continúa la Kikirifiesta De verano En todas partes Ahora con una oleada De regalos Solo en El gallo Más gallo Presentó Bueno Miren que bien Soñando en tu casa Participar Es muy fácil Solamente nos escriben A nuestras redes sociales Y nos dicen Por qué quieren que lleguemos Si tienen algún sueño Si quieren algún Electrodoméstico En especial Y nosotros con muchísimo gusto Allá vamos Estamos listos Para empezar a jugar Hoy vienen las mascotas En un ratito nada más Tenemos distintos juegos El pulsómetro Y el peso del saber Ya volvemos ¿Deseas participar En nuestro programa Para ganar 15 mil quetzales Y cumplir El sueño De tu familia Solo debes ingresar A Guatevisión Punto com Selecciona la pestaña De Soñando en familia Completa el formulario Y así de fácil Estarás a un paso De hacer tu sueño realidad Muy bien Muy bien Felicitaciones A las dos familias Que ya están listas Para este nuevo juego Estamos listos Para empezar Quiero presentarles A dos verdaderas protagonistas Y quiero contarles Que esta semana A las dos familias Ya por el solo hecho De haber traído A su mascota Tienen 50 puntos adicionales Cada familia Ya se los han ganado En buena ley En este juego Ya tienen 50 puntos Por supuesto Porque han traído A sus mascotitas Así es que Con la producción Decidimos que esta semana Estamos muy regalones Porque viene Semana Santa Y les estamos dando Entonces 50 puntos para cada uno Para que los vayan sumando ¿Verdad? Y quiero que presentemos A estas mascotas maravillosas En primer lugar Luna, por favor ¿Dónde está? Venga Luna Miren esta belleza Por favor Es una preciosura Hola Lunita ¿Cómo te va? Bueno, Lunita o Lunota ¿Qué tiempo tiene Luna? Tiene 7 años ¿7 añitos ya? ¿Y desde cuánto hace Que está con ustedes? Como 6 Más o menos 6 años Más o menos O sea que prácticamente De cachorrita Ya empezó a vivir Con ustedes ¿Verdad? ¿Y cómo es Luna? A ver Si tuvieran que describir Luna Es cariñosa Muy cariñosa Es obediente Obediente Y celosa ¿Y celosa? A ver ¿A quién le hace más caso Lunita? Lunita Por favor Ya vio ahí Venite Luna Por favor ¿A quién le hace caso Luna? A ver Contame ¿Te hace caso a vos O no, Julián? No ¿No? A ver ¿Carlita? A mí sí me hace caso Pero con respeto Porque yo la educo La educa Ajá ¿Y quién la malcria Lunita? Luis y Gerardo Luis y Gerardo Ahí está Bueno Lunita Quédate acá Por favor Porque vamos a hacer pasar A otra belleza Que está ahí Que me voy a querer Darle un abrazo enorme Acá está Ibi Hola Ibi ¿Cómo te va? Pasamos Hola ¿Cómo te va? Tranquila mi vida ¿Cómo te va Ibi? Hola Bueno Quiero contarles Que esta preciosura Que ven acá Porque las mascotitas Hay que cuidarlas ¿Verdad? Si van a estar en casa Si las vamos a adoptar Hay que cuidarlas Son un integrante más De la familia Así que hay que quererlas mucho Ibi llegó a esta casa ¿Hace cuánto tiempo? Contame Un año Hace un año Más o menos ¿Verdad? ¿Y qué tal es? ¿Qué tal es vivir con Ibi? Bien Pero es tímida Es muy tímida Ibi ¿Sos muy tímida? ¿Vas a hacer el ejercicio O no en un ratito? Prométeme que vas a hacer El ejercicio Por favor Así acumulas puntos Para tu familia ¿Sí? Ya te ganaste 50 puntos Igual Ibi ¿Verdad? ¿Cómo es Ibi? A ver cuéntenme Ada ¿Cómo es Ibi? Pues en la casa Si es bastante juguetona Le gusta salir mucho A pasear Ajá Pero hoy si está muy tímida Está muy tímida Vamos a ver si logramos Que pase un poquito ¿Verdad? Ibi Ponete las pilas Por favor Que tenemos que ganar varios puntos Ponela acá arriba No hay ningún problema Esto se ha hecho Para que las familias Puedan estar muy cómodas Así es que Ibi Bienvenida también Es preciosa ¿Por qué le pusieron Ibi? ¿Por algo en especial o no? Nos gusta el nombre Nos gusta el nombre Bueno Ibi Bienvenida Tranquila Que seguimos a jugar Lunita Te veo preparada también Para jugar Así que vamos en un ratito A empezar Con todo Bueno ya saben De qué se trata este juego Y esto se llama Mi super mascota Mi super mascota Este juego Está creado Para las mascotas Del hogar Quienes tendrán Que demostrar Sus habilidades Y destrezas Pero en especial El amor Por su familia A ver ¿En qué consiste este juego? Hemos puesto A dos de los familiares Que más Se llevan Con Lunita ¿Verdad? En este caso Y Luna va a tener Que recorrer De un lado a otro Lo único que les voy a pedir Que ella tenga Absoluta libertad Si se quiere quedar echada Se queda Si no quiere avanzar No la fuercen por favor Que ella trate De sentirse libre ¿Verdad? Lo que tiene que hacer Es tratar de llegar De un lado a otro Cuando llega Hasta este extremo Y toca la línea amarilla Se ganaron los puntos Cuando vuelve Vuelven a agarrarse Los puntos otra vez Y si la perrita Quiere tirarse Tomar agua Y agarrar un juguete Déjenla tranquila Porque los Perritos así son Así es que Estamos listos para empezar Aceptamos el reto Gerardo Estamos listos para empezar Lunita Sos dueña de este set Así que hacé lo que quiera ¿Me escuchás? Luna ¿Qué pasó Luna? Tranquila Ok Tranquila Tranquila Que te va a ir muy bien Preciosa Lunita Que ya lleva muchos años Con esta familia Arrancamos con los dos minutos En mi super mascota Ahora Vamos Luna A ver Eso Luna Muy bien Muy bien Ahí está Ahí está la Luna Ahí está Déjala ahí Déjala ahí Que ella juegue Ahí está Ella está jugando ¿Verdad? Ahí está Lunita Vos ponela Ahí está Si ella quiere volver Vuelve otra vez Muy bien Muy bien Tranquilitos Ahí está Lunita Bueno Miren cómo va Luna Pero está haciendo A ver Luna Unos carillitos A Luna Unos carillitos Ella está buscando cariño Está buscando cariño Lunita Ahí está Está buscando cariño Ahí está Cuidado Cuidado Ahí está Mi Lunita Yo también tengo una Luna Y mi Luna cuando no quiere No quiere Luna ¿Para dónde vas? A ver ¿Para dónde quiere decir Luna? Quiere tomar agüita Déjenla que descanse Que tome su agüita tranquila Luna ¿Tenía sed o no? Que lleva unas cuantas horas Esperando Luna Para entrar al programa ¿Cuánto hace que no tomas agua Luna? Desde la mañana Desde la mañana Dios mío Luna Estaba pero deshidratada Bueno Ahí está La están llamando ya Miren Si mueve la cola Es porque está feliz ¿Verdad? Ahí está Volvió bien Lunita Muy bien Muy bien Ahí está Hacen un cariño Ahí está Lunita Vamos Vamos Ahí está Vamos Ella Como lo he visto Es muy cariñosa Es muy cariñosa Lunita Vamos Vamos A ver A ver Otra vez llegó Bien 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 Vamos Luna A ver Muy bien Luna Tómate tu tiempo Se volvió Llámala Llámala A ver Llámala No sabe qué hacer Lunita Vamos Contamos Diez Nueve Ocho ¿Qué pasó Luna? Ahí está Pobrecita Luna Muy bien Lunita Vamos Vamos Grandota Luna Bueno Ordenemos un poquito el set Por favor Porque Lunita Se tomó el agüita Hizo de todo Vamos a recargar un poquito de agua también ¿Para qué? A ver Miguel Me parece a ver Cómo le va a ir a usted ¿Está preparado o no? Vamos Vamos princesa Que te toca a ti ahora Vamos ¿Quiénes van a ir en las puntas? Va Ale Y va Kimberly Vamos a ver Bueno Vamos Vamos Te portás bien Por favor Lunita Ahí está Bueno chicas Ahí están preparadas Salvamos el set Bueno bueno Vamos por este lado A ver Bueno Ahí está ¿Estamos listos? ¿Están preparados? Ale Vamos a hacer silencio Para que nos escuche bien A ver Ibi Y pueda llegar sin problema ¿Estamos listos para empezar? Ahí está Vamos Empezamos Ahora Vamos Vamos Ibi 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 Vamos allá Venga A ver Ibi 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 Pero si camina ¿Verdad? Si Si camina No digo Porque está ahí como Ibi 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 A ver Que no me mire a mí Ahí está A ver Ibi 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 ¿Qué pasa ¿Qué pasa el tiempo? ¿Qué pasa el tiempo? Tenés un minutito todavía A ver si viene Y si cambiamos de posición Ale ¿Te ponés de este lado? A ver Benite Ale Andá Venite de este lado Cambian rapidito Vamos a ver Ahí está Ahora sí caminas Vamos a ver Princesa Ahí está Vení Ale Manejemos a ver si la llama Kimberly. Venga, princesa. A ver, Kimberly, llamala. Dale. Vamos. A ver. Vamos, vamos. Ibi, ¿qué pasó? Ibi está paralizada. Está pasando el tiempo. A ver. Vamos, Ibi. A ver, a ver. Vamos, Ibi. ¿No quiere un poquito de agua? ¿Una pelotita? ¿Algo, Ibi? Ella quiere volver a su lugar. A ver. Vamos, vamos. Alguien nos está tomando un montón de fotos allá atrás. A ver. Ibi, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Ibi? Hoy no quería. Hoy estaba... Hoy no quería, ¿verdad? Dijo hoy no es no. Y cuando es no es no, ¿verdad? Si ella no quiere... Bueno, tranquila, muñequita. Tranquila, que igual te llevaste 50 puntos. Ahí está. Está tranquila, no está nerviosa. Bueno, así termina este juego. Mi super mascota. Nosotros le damos la posibilidad que ellos recorran, pero siempre respetando a los animalitos, a nuestras queridísimas mascotas, que es muy importante. Yo voy a traer un día a mi Luna, a ver qué tal. Yo creo que Luna se va a echar también. No va a hacer absolutamente nada. Cuando quiero que se porte bien, no lo hace. Así es que así pasó mi super mascota. Bueno, muy bien. La familia Juárez García acumuló 50 puntos, llevan 1,085. Y la familia Corado, 110, llevan 1,210 puntos. Están ahí muy parejitos. En un ratito vamos a ver qué ocurre, porque se viene el peso del saber, porque se viene el pulsómetro y hay mucho más para seguir compartiendo. Ensoyando en familia. ¿Deseas participar en nuestro programa para ganar 15,000 quetzales y cumplir el sueño de tu familia? Solo debes ingresar a guatevisión.com Selecciona la pestaña de Soñando en familia. Completa el formulario y así de fácil estarás a un paso de hacer tu sueño realidad. Así sigue esta noche. Usted ya ve globos, usted ve libros. Momento entonces de probar las habilidades de nuestros queridos participantes, aguantando peso, respondiendo rápido las preguntas y por sobre todas las cosas, diciendo que el peso del saber les puede traer muchos más puntos. El peso del saber. Las familias tendrán que demostrar, además de su conocimiento, su fuerza y resistencia física, sosteniendo los libros con sus dos brazos alzados. Cada pregunta errónea significa otro libro sobre sus brazos. Mientras más preguntas fallidas, más peso tendrán que soportar. ¡Que comience el juego! Y más o menos son las caritas que tiene que poner Francis. Vaya a seleccionar quién de esa familia usted cree que está capacitado para el peso del saber. Te dejo, por favor, delegado. Ahí tenés a Oliver, a Kimberly, a Ada. Están todos ahí preparados. Vamos a ver quién crees que está capacitado. Yo creo que Ada puede funcionar muy bien. A Kimberly también le tengo esperanza. A ver, vamos a ver. Tenés que tomar la decisión. Yo te dejo total libertad. Necesitamos precisión, rapidez, que puedan responder muy, muy bien cada una de las preguntas y que tengan resistencia y aguante. Son condiciones fundamentales del peso del saber. A ver, ¿qué te dice, qué te dice, qué te dice? ¡Oliver! Vení, Oliver. ¿Haces algún deporte, Oliver, o no? Fútbol. ¿Fútbol? ¿En qué posición te gusta jugar? Delantero. Delantero. ¿A qué jugador admirás? Así decís, bueno, si algún día tuviera que conocer o tirarme una chamusca con un jugador, ¿a quién sería? Así soñá y que venga el que sea tu mente. Messi. Messi, ¿verdad? ¿Te gusta más que Ronaldo? Sí. ¿Sí? Muy bien, me llegás. Muy bien. Bien hecho, Oliver. Muy bien. Bueno, vamos por acá. Mi querida Celeste, le tocó a usted elegir. Ahí está la familia Corrado esperando. Evalúe a cada uno de los participantes, por favor. A ver, ¿quién va a ser? Yo creo que ahí vamos muy bien, ahí hay fuerza y energía. Vamos a ver por ese lado cómo ve Celeste. Mazo, dice por ahí. Bueno, vamos a ver. Sigamos viendo quién va a venir al peso del saber. Ahí está. Muy bien. ¿Quién será el elegido? Ahí está. Bueno, todo nos indica que es el papá de la familia. Vamos. ¿Esto es caramba? ¿Le vas a algún equipo especial o no? Sí. Barcelona. El Barça, ¿verdad? ¿Te gusta? O sea que Messi está ahí entre tus favoritos, ¿verdad? ¿Y en Guate a quién le vas? A los cremas. A los cremas. ¿Y en Guate? Aguastatoya. Aguastatoya. Muy bien, señoras y señores. Bueno, llegó el momento de... Vamos a explicar muy bien este juego. Yo sé que la gente en casa ya lo sabe, pero ustedes están por primera vez participando. Tienen que sostener los libros con las manos al costado, ¿verdad? Nunca, por favor, en el centro, porque ahí están las púas que pueden hacer que esos globos exploten. Yo estaría haciendo algunas preguntas, aproximadamente unas 20, 25, que son de muy fácil respuesta, pero si no llegan a saber la respuesta, vamos a ir colocando pesos encima hasta que esos globos se exploten porque ustedes ya no aguanten el peso del saber. ¿Estamos listos para comenzar? Empezamos entonces. Vamos, vamos. A ver, a ver. Vamos a estirar las manos. Ahí está. Bueno, bueno. Téngalos los dos. Ahí está. Como se sientan cómodos, más o menos, bajemos un poquito para que estén a la misma altura. Yo necesito que ambos empiecen con estas preguntas que voy a arrancar en este momento con la familia Juárez García. Voy a empezar. El peso del saber a partir de ahora. Vamos. En las vocales, ¿qué letra va después de la O? U. Correcto. En el abecedario, ¿qué letra va después de la C? D. Correcto. ¿Qué verdura es parecida a un árbol? Bócoli. Correcto. ¿Qué verdura te hace llorar mientras la cortas? La cebolla. Muy bien. ¿Cuál es el nombre real del dedo más pequeño de la mano? Meñique. Meñique. ¿Cuál es el nombre real del dedo gordo? Pulgar. Muy bien. ¿Cuál es el único órgano de nuestro cuerpo que puede tener distintos colores? Tígado. Los ojos. Los ojos. Hay celestes, azules, grises, violetas. ¿Qué parte del cuerpo le crece a una mujer cuando está embarazada? El vientre. El vientre. Correcto. ¿Cómo se llama el líquido transparente que tenemos en nuestra boca? Saliva. Saliva. ¿Cómo se llama el líquido rojo que corre por las venas? Sangre. Muy bien. ¿Cuál es el animal mitológico que es mitad hombre, mitad caballo? Mitad hombre, mitad caballo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El... No. El centauro. El centauro. ¿Cuál es el animal mitológico similar al caballo pero que tiene un cuerno en su frente? Unicornio. Correcto. ¿Qué profesión tiene la persona que corta el cabello? Estilista. Estilista. ¿Qué profesión tiene la persona que arregla autos? Mecánico. ¿Qué color es el helado de fresa? ¿De qué color es el helado de fresa? Rosado. Correcto. ¿De qué color es el helado de chocolate? Café. Correcto. ¿Regularmente a los cuántos meses nace un bebé? Nueve. Correcto. ¿Cuántos años de mala suerte te trae romper un espejo? Siete. Correcto. ¿Qué animales son los que construyes montañas de arena en la tierra? Hormigas. Las hormigas. ¿De qué se alimentan las termitas? De madera. Correcto. ¿Qué fecha se celebra el Día del Diablo? Siete de diciembre. Siete de diciembre. ¿Qué fecha se celebra Nochebuena? Veinticuatro de diciembre. Correcto. ¿Qué es lo que no come una persona que tiene diabetes? Azúcar. Correcto. ¿Qué es lo que no come una persona vegetariana? Carnes. Muy bien. ¿Qué se vende en una biblioteca? Vibros. Bien. ¿Qué se vende en un vivero? Plantas. ¿Con qué animal se identifica Spiderman? Agaña. Correcto. ¿Con qué animal se identifica Batman? Murciélago. Muy bien. Sueños que te despiertas con un susto. ¿Se llaman? Cuando te despiertas con un susto. ¿Qué tuviste? Pesadilla. Una pesadilla. ¿Cómo se llama la persona que se levanta dormido? Sonámbulo. ¿De qué país es originaria la pasta? Italia. Italia. ¿De dónde es el sushi? De Japón. Correcto. ¿En qué país las personas se identifican como guanacos o le dicen los guanacos? Salvador. Correcto. ¿En qué país las personas se identifican como ticos? Costa Rica. ¿Qué grupo musical interpreta la canción con zapatos de tacón? Bronco. Bronco. ¿Qué grupo musical interpreta la canción La Puerta Negra? Los Tigres del Norte. Correcto. Vamos terminando. ¿Cuál es el color característico de las pelotas de tenis? Verdes. Correcto. ¿Cuál es el color característico de las pelotas de básquetbol? Anaranjadas. Bien. Las dos últimas y si no aguantan, por favor, estación del año en la que siempre está lloviendo. Invierno. Bien. Estación del año en que las hojas se caen de los árboles y se ponen secas. Otoño. Bueno, señoras, señores, llegamos a 3 puntos 27. Si no terminamos, le debo decir que hay un empate, señoras y señores. Muy bien. No han, ninguno de los dos soportaron el peso, ningún globo explotó. Así que, señores, a secarse la gotita de sudor. Los felicito. Cómo han hecho estas dos cosas. Es decir, que si teníamos 100 para el primero y 50 para el segundo, tenemos 75 para cada uno. ¿Verdad? Exactamente. 75 puntos para cada uno de los participantes. Ay, ay, ay. Cómo estuvo esto, ¿verdad? Bueno, ¿y estos globitos quedaron intactos? ¿Aguantarán para la próxima semana o no? Sí. ¿Ustedes creen que sí? Bueno, esto fue el peso del saber. Bueno, y así termina el peso del saber, por supuesto. Una familia con un solo libro resistió más en la posición correcta. La otra descansó un poquito y esa es una regla muy importante dentro del juego. No se explotaron los globos, pero sí, una familia es la ganadora con 100 puntos y la otra se lleva 50. ¿Cómo queda el peso del saber? La familia Juárez García acumuló 50 puntos, se lleva 1.135 en un total. Que sigue con la familia Corado, que se lleva 100 puntos en este juego y lleva 1.310. Nos queda todavía el pulsómetro. Eso en un ratito nada más, así que no se vaya que todavía hay un juego más este jueves en Soñando en Familia. Y antes de la pausa tengo una pregunta muy importante que hacerte. No te puedes despegar del trabajo. Mejor ven a conocer tu oficina de verano en Decameron y termina tus pendientes en el buffet. Reserva hoy en decameron.com o llamando al 2411 9626. Te esperamos en Decameron. ¿Deseas participar en nuestro programa para ganar 15.000 quetzales y cumplir el sueño de tu familia? Solo debes ingresar a guatevision.com Selecciona la pestaña de Soñando en Familia Completa el formulario y así de fácil estarás a un paso de hacer tu sueño realidad. ¡Muy bien! ¡Preparados para esto que se llama el pulsómetro! ¡El pulsómetro! El momento de medir tus habilidades bajo presión ha llegado. ¿Acaso tú y tu familia podrán superar la prueba? Esto es el pulsómetro. No puede ser que llevemos ya cuatro semanas de programa y que yo todavía no logre este reto. Creo que el chiste está estos lentes son bifocales ¿verdad? O sea se ve para lejos y cerca entonces voy a probar sin lentes porque no puede ser que todo el mundo lo haya hecho y que yo no. Vamos a ver pido concentración tengo que lograrlo Francis me dijo que con dos manos el chiste es llegar sin tocar para que no suene la alarma ni se encienda la sirena ahí voy ahí voy ¿cómo voy Celeste? ¿voy bien? No, no déjenme intentar porque ya es un reto personal un reto personal les prometo que lo voy a hacer bien vamos ahí voy ahí voy para que las familias vayan viendo también porque en un ratito vienen a participar ahí voy tengo que llegar a la mitad por lo menos no llego ni al ahí voy ahí voy ahí voy familias no es tan fácil como se ve porque además no paso de ahí no paso de ahí no hay manera de que pase de ese punto pero bueno sí pónganme esa musiquita pero bueno por favor ¿quién va a ser el del pulso de esta familia? ¿quién tiene buen pulso? Ada ¿tenés buen pulso? bueno confiamos en ti ¿quién va a ser de esta familia? ahí está Luis por este acá pero vamos a elegir a dos personas de nuestra producción para que vengan a hacer la prueba de cómo es este ejercicio a ver a la silla va Checha ¡vamos! ¡vamos! ha sido nominado por Ligia te quiero decir para que no tenga ningún problema ponte ahí muy bien ahí está muy bien y con el globo va a contrastar más que se pone rojo como un tomate muy bien ¿a quién? ¿a quién? allá está allá está ¿a quién mandamos para que haga la ¿quién pensás? Celeste ¿a quién nominamos? ¿quién viene? a ver ahí hay dos Axel venga para acá por favor ahí está ¡ojo! acá tenés que tratar de llegar a Axel por favor para que no le reviente el globo que tiene algún elemento extraño a... no, no, no la cabecita donde tiene que ir vamos, vamos ahí está justo abajo del nudito bueno te pido concentración por favor Axel están las dos familias está tu honra en juego ¿verdad? ¿querés mandar algún saludito especial o no? ¿a quién? no ¿a nadie? bueno, muy bien no manden saludito hacelo con mucha tranquilidad te lo pido por favor estamos listos así con una sola mano ¿lo vas a hacer? yo creo que te quiere bañar en harina ¿verdad? pero bueno vamos a empezar el pulsómetro familias presten atención para que vean el recorrido empezamos ahora vamos ahí va uy, vas muy rápido Axel no, no, no vas muy rápido ahí, ahí, ahí Axel ay, ay, ay ya estuvo pero íbamos uy, se desapareció Axel muy bien bueno, van no importa pero ahí van ahí van ahí van ya saben cómo va tienen aproximadamente dos minutos ¿verdad? dos minutos cada una de las familias vamos a arrancar con ustedes por favor Luis es más fácil esto ¿y quién se va a sentar abajo en la silla? Julián Julián vamos Julián venga para acá a los chicos les encanta ahí está vamos Julián vas a quedar como abuelito ¿verdad? ahí está ahí te va a ayudar Francis no tengas problema esperemos a que Julián esté sentado perfectamente bien sobre la banca le vamos a colocar los anteojos como corresponde ahí está cuidado eso que no le lastimen las orejas por favor ahí está muy bien tiene que estar perfectamente colocado ¿sí? vamos Francis ahí está ¿también? ¿estás cómodo? ¿sí? cinco dedos a ver ahí está ¿me estás viendo? muy bien ahí está perfectamente ubicado y ahorita te toca a ti dos minutos entonces vamos a poner el pulsómetro que empieza a funcionar en Soñando en Familia y esto arranca de esta manera dos minutos vamos ahí te salvaste te salvaste a ver a ver ¿qué pasó? hay que se conectó con el espera da un segundito muy bien ahora sí volvemos a empezar otra vez arrancamos vamos empezás de vuelta hay que tener un pulso la verdad que sí ¡ay, ay, ay! voy por el ¡qué nervios! vamos a ver vamos a ver vamos, vamos que va llegando a la mitad del camino bien Luis bien cuidado ahí ¡ay, ay, ay, ay! ¡pobre Pérez! vamos Luis que tenés una más dale, 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 dale cuidado porque a lo mejor salvarlo salvarlo de que no le toque el tarinazo bueno ahí está no tocó no tocó bueno ¿qué te pasó, Julián? ¿qué te pasó? mirá cómo quedaste bueno Juliáncito que se los quite con mucho cuidado ahí está ha quedado pero mirá mirate en cámara Julián, mirate en cámara ahí está puro abuelito puro abuelito Julián fuerte el aplauso muy bien con mucho cuidado pero te quedan le quedan muy bien las canas le quedan muy bien las canas Julián te felicito bueno ¿quién se va a querer sentar ahí? esa silla realmente Brandon ¿fue por voluntad propia o te mandaron? vamos a ver a ver sentate por favor Brandon te vamos a ubicar Ada por favor así vas practicando pulso mientras nosotros le colocamos a Brandon el protector para que no le vaya a ingresar harina a los ojos ahí está espera voy a abrir un poquito acá ahí está esa es la manera ¿estás cómodo? ¿estás bien? ¿ves blanco o no? acá tenés un poquito de harina mirá muy bien vamos a arrancar entonces Ada ¿tenés buen pulso o no? confianza olvídate que estás en un set de televisión nadie te está mirando ¿verdad? así que como que estás solita en tu casa ¿ok? esa es la inducción vamos a empezar con Ada entonces arrancamos dos minutos a partir de ahora tranquila ahí el primero vamos vamos empecemos de vuelta esperá que colocamos otro globo ahí está vamos pero ni empezamos pongamos el otro tranquila Ada por favor tranquila vamos hay hay tranquila 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 que vas muy bien tranquila ahí madre mía llegaste a la mitad llegaste a la mitad vamos 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 ¡Ah! ¡Ese zambó! ¡Muy bien! ¡Pobre! ¡Pero había quedado lleno de harina! ¡Brandon! ¡Mirá cómo quedaste! ¡Miraste en la tele! ¡Estás pero no sabes cómo! Bueno, familia, aquí no hay punto de más. ¡Qué bárbaro! Es que es complicado, la verdad. Pero ya lo hemos logrado, ya hay varios participantes que lo han logrado y que han podido... Me dan la última oportunidad para tratar de hacerlo antes de despedirme, mientras vamos preparando los puntos. ¿Y si empiezo de allá, no? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Puedo empezar de allá? ¡Vamos! ¡Me tiene que salir! ¡No! ¡Una más! ¡Deme, Leo! ¡Por favor! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Tengo que lograrlo! ¡Vamos! ¡A ver! ¡No puede ser que no me salga! ¡A ver! Bueno, me doy, me resisto, me resisto, no puedo, no puedo. Bueno, vamos a ver cómo termina este pulsómetro esta noche. ¡Terminamos! ¡Muy bien, Patojo! ¡Muy bien! ¡Esto termina así! No hay punto para ninguna familia. Los Juárez García siguen con sus 1.135, los Corados con 1.310. Pero mañana hay 800 puntos en juego. Todo puede cambiar. Hay que esperar el sábelo todo de Bad Trapp. Mañana los espero a las 8 en punto. Hay mucho para compartir. ¡No se pierdan! ¡Soyando en familia! ¡Soyando en familia!